Una nueva crisis se suma a las calamidades en territorio británico. Los dentistas del reino se niegan a atender más pacientes con subsidio del Sistema de Salud Nacional. Hay crisis a causa de la escasez de dentistas y el incremento en el precio de los tratamientos. En Reino Unido cada vez es más difícil acceder a una consulta dental de rutina. 9 de cada 10 consultorios no admiten más adultos y 8 de cada 10 ya no admiten niños. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El Reino Unido está en crisis dental y es que el Comité de Salud y Atención Social del Reino Unido deja clara la situación de crisis odontológica del Sistema Nacional de Salud a causa de la falta de dentistas y los altos precios de los tratamientos. En este mismo sentido señala que 9 de cada 10 consultores en el Reino Unido no están aceptando nuevos pacientes adultos y 8 de cada 10 no aceptan niños que pidan el beneficio de subsidio estatal para sus tratamientos. Los informes confirman que en efecto es difícil acceder al menos a una consulta de rutina. Ya no se dedica para recibir un tratamiento optando porque el subsidio cubra el costo. En estos casos, en algunas clínicas, le colocan en una lista de espera a más de un año y la mayoría ni siquiera tiene una lista, pues simplemente no le atenderán si no llega con dinero en mano. Y es que en Reino Unido la atención dental es, en su mayoría privada, solo existe un subsidio al que los ciudadanos pueden inscribirse de tal forma que el Estado paga una parte y el paciente paga el resto de su tratamiento. Esto último es el principal motivo por el cual la gente ya no asiste al dentista, pues los costos se han elevado en gran manera. Incluso muchos profesionales han dejado de trabajar con el contrato actual de Inglaterra y Gales por considerar que no son recompensados por el trabajo que realizan, por lo que los dentistas se toman el derecho de decidir si aceptan o no pacientes con subsidio. Por otro lado, debido al plan de austeridad del presupuesto para esta cartera, fue reducido, a pesar de que durante la cuarentena hubo un aumento de casos dentales graves. Sin embargo, el primer ministro, Rishi Sunak, ha expresado categóricamente que es imposible el aumento de fondos debido a la inflación. Todo ello a pesar de que, en un comunicado reciente, Sunak anunció que se capacitarán miles de dentistas y médicos más como parte del nuevo plan de salud y que estos dentistas trabajarán directamente en el sistema público y no con la empresa privada. Por lo que el Consejo Dental General ha señalado que si los términos de contratación no son renovados y mejorados, no existe motivo para que los dentistas ya registrados quieran volver a trabajar en el Estado y tampoco lo harán los nuevos profesionales, sean nacionales o extranjeros. La decadencia del servicio inició en 1951. Solo tres años después de haber creado el Sistema de Salud Nacional, fue entonces que el servicio dental fue eliminado del sistema público. De ahí en adelante, esta asistencia ha sido privada, pues el reino la consideró demasiado costosa para tener que cubrirla. Debido a esto, se fue desarrollando un mercado odontológico privado, el cual representa la fuente de ingresos de muchos. Según las estadísticas, uno de cada siete ciudadanos trabaja en torno al rubro de la odontología, brindando asistencia directa, insumos y equipos, entre otras cosas. Pero volviendo al inicio, el acceso a la atención dental es un problema desde entonces, con un sistema de subsidios que apenas cubre un 20% del costo de un tratamiento, pero con gravamen que el precio de los insumos se ha elevado en gran manera. Por lo que en los últimos años las clínicas se han visto obligadas a incrementar los precios y valores del subsidio se quedan corto. Por tanto, el paciente debe cubrir el restante, que en muchos casos se convierte en cantidades casi inaccesibles. Joe Carwood, presidente del Comité de Práctica Dental General de la Asociación Dental Británica, asegura que los dentistas simplemente no ven un futuro en el sistema de salud y como consecuencia millones de personas se quedan sin la atención. Carwood continúa diciendo que ese sistema de soluciones rápidas que plantea SUNAC son solo distracción para no llegar a una reforma real y a un subsidio en verdad justo. Carwood también dijo lo siguiente, los ministros simulan avanzar pero sin arreglar ese sistema podrido, por lo que solo están pintando sobre las grietas. Pero es que esto no solo se da en Inglaterra, sino también en España y en toda la Unión Europea, donde la asistencia dental es privada y el sistema de salud público, según los funcionarios, no tiene fondos para cubrirlos. Por lo que en estos tiempos de crisis económica, los ciudadanos dejan este tipo de gastos por un lado, lo cual concluye en una sociedad con una salud desmejorada en muchos sentidos, no únicamente en el área bucal. Por otro lado, los parámetros también indican que ha habido un aumento en los casos de depresión, angustia y baja autoestima debido a los complicados casos dentales que padece el paciente. Por ejemplo, un hombre entrevistado en Reino Unido aseguró que tuvo que suspender su proceso para una prótesis dental porque le cuesta 11.000 dólares y no tiene la capacidad para costearlo, por lo que asegura haber dejado de sonreír con la frecuencia que lo hacía para que no vean su falta de dentadura. Otra ciudadana dijo que se instruye mediante videos en redes sociales para poder elaborar su propia dentadura temporal, para poder salir a la calle y verse presentable, pero algunas veces las prótesis no le salen bien, por lo que se queda en casa deprimida y llorando. Igualmente muchas personas aseguran haberse automedicado para bajar el dolor que sentían debido a las muelas cariadas, pero no pueden asistir al dentista porque prefieren cumplir con los compromisos familiares antes que pagar una consulta dental. Tal es el grado de emergencia que un hombre aseguró haberse extraído él solo alrededor de 14 piezas dentales al estilo medieval, utilizando únicamente un alicate, pues prefería extraerlas él solo antes que continuar con el terrible dolor. En este sentido, el presidente de la Asociación Dental Británica, Eddie Crouch, dijo lo siguiente, No existe un compromiso por parte del Departamento de Tesoro para invertir realmente en odontología, mientras algunos miembros del sindicato de dentistas también aseguraron que no existe interés alguno por parte de las autoridades para solucionar la problemática. El diputado presidente de la Comisión de Atención Social, Steve Bryan, dijo lo siguiente, Rara vez una investigación ha sido más necesaria. Oír hablar de alguien que sufre tanto dolor y angustia que ha recurrido a unos alicates para extraer los dientes, el mismo es indignante. Bryan además manifestó su preocupación por la crisis de atención médica en general y afirmó que la reducción de las consultas de la odontología debió haber hecho sonar las alarmas hace mucho tiempo. Sin embargo, se guardó silencio y, por supuesto, los funcionarios hacen lo que mejor le sale asumir demencia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande